Neuroradio Reves ¿Dónde está Juan Cruz? ¿Dónde está? ¿Juan Cruz? ¿Me enseñaste a jugar con la gilú? Neuroradio Reves ¿Juan Cruz? 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 el autismo es el autismo autismo es una relación donde ambos van a tener es una relación donde ambos van a tener son esclavos el autismo son esclavos si hay un amo no es la mejor porque hay que hacer por eso es que experiencia analítica no se movería autoerotismo que fue muy conocido en una época el autismo es el autoerotismo es el autoerotismo porque hay que hacer un crimen quiere decir el autismo es el autismo es y que entonces el analista se ponga también en el lugar de la persona es decir es la relación donde ambos van a tener son esclavos el autismo es el autismo es el autoerotismo sin el hay que hacer un crimen es decir que el analizante es un crimen porque hay que hacer porque hay que hacer es decir que el analizante pueda seguir asociando y que entonces el analismo autoerotismo también es un crimen en el lugar de la atención el autismo es el autoerotismo sin el donde ambos van a tener son esclavos hola bienvenidos a Neuro Radio Revés el programa heterogéneo de la neuroactualidad Julien Marino Juan Luis Arias Rodrigo Caldo y ahora ¿qué tenemos? vamos a escuchar un audio que representa un análisis sobre el gobierno actual y de la negra la comisión adelante bueno contame todo porque vos tenés información de primera línea sí sí tengo información más bien de la que está circulando todavía prehíjense ¿no? están el gobierno delineando lo que el presidente presentó le diándonos la raya del culo para ver exactamente dónde están los maletes y mandarnos la guardar hasta los huevos pregunto digo es poco es poco periodístico si yo lo describo así para mí para mí están marcando la línea del otro y dice para, para, para a ver, vení el peña sí, a ver, tu pobre sí, vení vení el otro vamos a llamar con el agarangú vamos ahí está el culo de la gente dale vamos vamos rompámosle dos para el gol si se dejan si les gusta y quieren más y nos van a volver a votar siempre dale dale ¿en qué contexto fue? creo que tiene un programa de radio ¿no? la cantó ¿no? 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 lo primero que había escuchado el audio tratando el lenguaje que emplea creo que caracteriza bastante bien a lo que es el votante del PRO en donde no importa el ajuste que haga la reforma que haga en contra del votario o de la gente hay bueno quizás relacionado con el ministro que se hablaba del parasitian Macri es mucho más querido por ser el presidente de México Mazule que por toda la cuestión ideológica y de proyectos que tiene que implementar en donde está adjudicado en esa definitiva el Estado porque tras elección ni siquiera pasa un tiempo tras elección hay un ajuste hay una suba se termina de votar aumenta y lo hacen sin impunidad diciendo esto es necesario y la gente dice si esto es necesario porque incluso pusiste preso a los anteriores y hay entre un show o un espectáculo de ver a gente que a nivel de medios de comunicación han generado una parasitian muy negativa sobre esa persona que es más muy negativa la persona dice listo esto los odio y esto los bajo de una forma casi dual y lo que está diciendo acaba Bernache es precisamente la gente lo va a seguir votando aunque le vamos a tener a votar y le gusta voy a sí me parece lo que sea Rodri también creo que hay que hacer una mínima distinción en que hay un votante del pro que digamos está justificado porque es un votante de clase alta que le conviene la mejor pero eso después lo que hizo Rodri me parece tan cual pero vieron que a las personas que nombra son a Peña Brown a Dujovne que es conocido porque escribió en Twitter donde dice combata la pobreza como sin pobre en Twitter que señala Arambure que ahora está en los Paradise Paper bueno y no lo nombra pero ahora asumió no sé si en Hacienda o en una cartera que la crezca lo que ocupaba Luisiano Moreno Echeverri que es el presidente de la sociedad rural creo que lo que lo que señala Berronachi es el que digamos el el gobierno tiene algo muy a favor muy consensuado que es lo que señalás que es la indignación la la imagen negativa del gobierno anterior eh se asentada en algo que creo que es sumamente difícil de de que una persona que de una persona del 95% de la población decir algo que tenga sentido porque decir corrupción es algo muy difícil de decir en donde cuál es el límite donde empieza donde termina y las personas indignadas por personas supuestamente corruptas y que como vos señalabas que oponen a personas impolutas no corruptas las dividen de forma maniquea como el bien y el mal cuando corrupción sobre todo en un estado es algo muy complejo muy gradual muy desde un conjunto de cadenas y de entramados que cualquier persona nosotros sobre todo de nuestra clase media-baja o media no conjetura pero como Argentina un país con donde hay una mayoría de población con un ingreso que lo ubicaría de una clase media para abajo como si conocieran entonces corrupción parecería ser más bien personajes tipo los personajes de Batman como el pingüino como tipo así absolutamente malos y corruptos y tipo así como Batman es un muy buen bueno Batman no se tiene medio puro un robo un personaje una cosa tan simple y en no Superman se le quizás es porque Batman tiene que tiene ciertos copios oscuros como personaje Superman es el ídolo cada día y quizás esto es Superman lo más curioso es que son los menos Superman que podría haber es decir tipos que tienen más de 200 causas y aparte no son personas conocidas ahora por eso son conocidas desde siempre la verdad que tengo y los recuerdo con los escándalos con el Correro con Severo es decir están involucrados en todo todo tipo de actos que uno pero desde donde uno que trabaja con diseñando algoritmos para tratar de perfeccionar un modelo de que un fascículo prediga el uso del lenguaje si me preguntan sobre la corrupción del Estado que no puedo decir nada en Holanda por ejemplo y en Néstor se habla de corrupción controlada ellos te dicen en charlas te dicen todo tiene corrupción pero lo importante es el control no hay manera de que no haya corrupción quizás ya el sistema capitalista implica corrupción el grado de control que tengas es lo que se suele medir lo que pasa que obviamente hay países que la corrupción controlada es casi como así que no hay corrupción uno imagina que corrupción incluso la palabra la definición si si no debe haber definido corrupción no no la tiene corrupción la definiría corrupción como el mal uso de ejercicio del poder en función de un beneficio personal y legítimo claro pero vieron que en informática hay archivos corruptos que sería un archivo corrupto y es caricaturesco que haya por ejemplo debido burú cristina y lazaro serían corruptos y estos serían buenos es decir es es excesivamente creo que Henry tiene tiene una frase muy atinada que es a nadie que subestime el coeficiente intelectual de la población de ver mal y creo que esto es un ejemplo muy claro una división tan marcada de estos son buenos todos imputados todos todos claramente leyendo uno que le gusta mucho leer a Durán Barba y leyendo a Durán Barba ve cómo ejecutan los programas que Durán Barba dice explícitamente por esto mismo que tiene cualquiera formado en la York Washington de que sabe que no importa decimos sino cómo decimos lo ejecutan perfectamente y creer que estos son los buenos y estos los malos está sentado en una noción muy realista muy clara y muy etrológica muy de un dominio sobre conjunto de algo que Durán Barba mismo dice en el arte de ganar dice yo tengo un 80% de la gente que está dispuesta a darme el voto está dispuesta y lo que tengo que hacer es inflamarle la tendencia negativa que toda persona tiene hacia otra persona siempre una persona tiene mucho más fuerte una tendencia hacia pensar mal que pensar bien bueno eso yo te lo puedo exacerbar y puedo conociendo a la otra persona estudiándola seriamente me parece que una barba es una persona es sumamente capaz entonces coloca a la persona en la situación donde esa esa ese temor a esa persona lo exacerba entonces con armazón semántico muy sencillo como hubo un grupo que robó y saqueó el país entonces si entonces es necesario y todo este conjunto de medidas que dice la narchi grafica pero una persona que mínimamente enterada de cómo funciona un sistema capitalista no puede creer algo tan elemental primero un producto bruto no se no se puede robar a no ser que se lleve campos que se lleve directamente en medio de la provincia argentina tiene un 30% de su de su producto son exportaciones de origen o sea de esos puerro ahora entonces si obviamente que esto se puede esto podemos hablar en este momento porque tampoco es que esto no es un tema cotidiano ni frecuente más digamos que excepción pero he ido a jugar por ejemplo el fútbol con personas yo no diría que les gusta el gobierno porque nunca escucharon nada positivo del gobierno no he escuchado nada sino cosas espantosas muy agresivas contra el periodo del gobierno y si yo diría esto inmediatamente sé lo que diría incluso de que me acusarían de que no creo que me acusarían como saben que hace uno pero destacarían un aspecto por ejemplo los famosos bolsos de López una persona que vivía con la principal contratista del gobierno la vivía en la casa es decir creo que corrupción son conceptos de los cuales uno si ingresa a hablar de eso ingresa por historietas por por gran barba y su manejo tan simple si a uno le dirían que opine nada no opino nada porque que pupina nada me parece algo un universo donde obviamente tiene una percepción global de que en un país donde hay una densidad de hijos de puta tan enorme si algo totalmente obvio que cualquier instancia pero me parece corrupto todos los entornos donde me desempeño son corruptos las presentaciones a CONICET tengo cinco presentaciones a CONICET muestro las cinco presentaciones a CONICET son cinco evidencias de corrupción cualquier institución que mencione donde estuve no veo otra cosa de corrupción en el sentido estricto de corrupción ahora argentina es muy lindo tiene buenos paisajes es muy lindo es muy lindo es un cierto uno de los paisajes más lindo que existe no arquitectónicamente porque no lo puede ser por lo nuevo que es pero pero así es es muy lindo argentina hay todos los naturales ahora también hay un dicho muy típico que es lástima a la gente es que eso también no sé es como me parece que no uno no tiene una posibilidad muy clara de de afirmar digo así si con gestura si ve que toda institución funciona de manera corrupta hasta incluso en niveles muy sencillos por ejemplo tenés tres encargados de realizar una tarea pero ninguno la quiere realizar y te lo dicen y lo haces porque querés que la salga eso es las personas lo experimentan permanentemente de que hacen su tarea en la tarea de otro y de otro y de otro ahora no sé si uno no estaría entrando en este terreno es que hay un terreno de de los choques ¿cuántas personas conoces que hayan chocado y que sean culpables? es prácticamente el 1% el 99% pero un víctima de la imprudencia del otro pero si uno distribuye poblacionalmente no vos hablaste con el 50% de los imprudentes y el 50% de los que no entonces creo que bueno este audio cerrarme con este audio creo que este audio lo que más lo describe es que Durán Barba sí sí y que el funcionamiento del mundo lo describe muy bien el mundo va hacia un lado está dirigiéndose y las elecciones los gobiernos son cada vez más insignificantes es más en una parte del arte de ganar lo dice claramente dice los políticos lo que tienen que aprender es que ganar y perder una elección y les dé lo mismo que lo piensen simplemente como bueno este es el inicio de la próxima elección pero nada más que nada más porque lo que va a suceder en el mundo lo grave lo relevante está totalmente en otro lado si hay trabajo muy bueno sobre lo relevante después que muestren a Vudú en pijama siendo leído eso es como y que también tenga esta lógica de ha vuelto es el es el ritmo de la cheta de Nordelta es lo totalmente banal incluso que ilegal lo que lo que uno hay tendría que señalar es como esa filmación que es un poco no unión mía sino que es algo que que no se puede estar en una asistencia a una lectura de John Sosia que vaya en la cámara filmando y transmitiendo en vivo a las 7 de la mañana entonces quizás sea un poco lógica las formas similares lo inmanente o principal inmanente en la posición a lo trascendente o creasal jajaja jajaja que buen sierro de